Georgina Barbarosa enfrentó los rumores de conflicto con Santiago del Por Gran Hermano 2022, la verdad es que él, tras el comentario de Santiago del Moro durante la emisión en vivo del miércoles por la noche de Gran Hermano 2022, donde deslizó que le gustaría hacer su programa radial El Club del Moro, la 100, desde adentro de la casa televisiva. Esta mañana se conoció la decisión del canal de que sea Georgina Barbarosa quien haga a La Bárbarosa desde el reality, enfrentándola al conductor titular. Fue Ángel Debrito quien reveló desde sus redes sociales esta situación. Internas en Telefe, del Moro quería conducir su programa de radio desde la casa. Pero el canal decidió que Georgina haga su programa en vivo desde la casa la semana que viene, escribió desde su cuenta de Twitter. Así las cosas, consultada por Primicia F. Ya, Georgina Barbarosa confirmó en exclusiva a este portal que efectivamente ingresará a la casa de Gran Hermano con su magazín si bien evitó dar mayores precisiones al respecto, no puedo adelantar nada porque es sorpresa. En tanto, sobre las versiones de tensión y enfrentamiento con Santiago del Moro por la decisión de Telefe. Barbarosa aseguró que no hubo ningún problema, la verdad es que él lo sabía. Punto. Punto. Al tiempo que explicó, nosotros ya lo teníamos planeado desde hace dos meses y concluyó asegurando que con Santiago no hay ningún tipo de problema, nunca. Sin dudas Gran Hermano 2022 es el programa más exitoso de la televisión de los últimos tiempos. Así lo confirmar sus números de rating y el nivel de repercusión en las redes sociales. Por eso no es de extrañar que Telefe estire el programa que originalmente debía finalizar principios de marzo. Y según se confirmó en las últimas horas, la final de Gran Hermano, que será con tres participantes. Se emitirá lunes 27 de marzo. El lugar donde se transmitirá la gran final también fue un tema debatido en el canal. Donde hasta se consideraron los cines como una opción. Según detalló la pavada del diario Crónica, estiran Gran Hermano a tope, aun cuando quedan cuatro jugadores dentro de la casa. Nacho, finalista consagrado, y Marcos que está seguro. Por razones presupuestarias y de logística. Se dejó de lado el Gran Rex, se hará en el canal con un despliegue único. La noche del domingo 26 estaría previsto que vuelva a entrar Santiago del Moro por ahora. Y el lunes 27, para recibir al ganador, harán todo un despliegue impresionante en el estudio. Agrandarán las tribunas, y habrá gente en la calle durante el recorrido de los finalistas. Agrandarán las tribunas. Gracias por ver el video.